Aquí lo que pasa es que haya habido un cambio generacional, o sea, había una forma de hacer las cosas antes de las redes sociales y hay una nueva forma de hacer las cosas ahora con las redes sociales. Bueno, pero yo creo que el gobernador y todo el tema, yo creo que estamos en otra era y tienen que entenderlo, como dicen las instituciones estatales. ¿Cómo podemos desde las entidades, gremios, cámaras de comercio, secretarías, alcaldía, gobernación, poder apoyar esa labor que ustedes hacen de despertar el sentido de pertenencia de nuestro territorio? Entonces ya estamos grabando, mis amigos, queridos. Hoy queremos hablar de cómo hacer empresa en la era digital en Pasto, ¿no? Una cosa que parece que fuera imposible, difícil. Yo los invito a que se acerquen los micrófonos, que si no, no se les va a escuchar. No funciona. No funcionan, pero pues primero, por favor, presentense. ¿Qué más? ¿Con quién estamos? Hola, Juan Sebastián, un cordial saludo para usted, para todas las personas que nos miran, que nos escuchan y desde luego a Paola. Bien, muchas gracias, contentos, entusiasmados de este nuevo espacio que hoy miramos con la llegada a la vida pública, de todas esas actividades bonitas que venimos pensando dentro de la era digital y con muchas ganas de seguir creyendo, de seguir mostrando y de seguir fortaleciendo a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios y desde luego a todo el talento que tiene el departamento de Nariño. Paíto, a ver, le doy la palabra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Santa Cruz. Un gusto estar en este set impresionante que nos hace reflexionar muchísimo más sobre la empresa y lo digital. De eso vamos a hablar. ¿Usted qué es la dura? Yo soy modelo, creadora de contenido, abogada de profesión y también empresaria. No digas. Tengo una agencia de marketing digital, así que va a estar súper chóvera. Tienes de todo, tienes de todo. Sí, un poquito de todo. Yo creo que nos une un poco eso en común que es la proactividad, ¿no? Muy proactiva. Digamos que he visto en tu trabajo que eres una persona que le mete, le mete duro, que se inventa hartas cosas y que ahí estamos como siempre encontrándonos en diferentes escenarios, Paíto. Lo mismo. Sí, la verdad es que Paíto es una persona de lo que yo la conozco, es muy chistosa, es muy abierta. Agraciada. Muy agraciada, sí. Tiene mucha cabeza para decir cosas. O sea, póngale la marca que usted quiera ponerle, la Paíto sabe qué decide, sabe cómo venderla. Eso le reconozco y es muy buena en eso. ¿Usted me sirve en un chapilito? Yo no tomo, pero una copita de chapil como para recordar esos sabores nariñenses está bien. Una como para romper el hielo, ¿no? Vea, yo no sé si le serví mucho a Paíto, por favor. Sí, muchísimo. Huele rico, ¿no? O sea, no está. A ver, veamos, veamos, veamos. A ver, me merece a Paíto. Buena para levantar el codo, véala. Uy, fuertísimo. ¿Qué? ¿Rico? ¿Fuerte rico o fuerte feo? Es que como yo no tomo. Te quema todo el as... No, me ardió todo esto, la garganta, el estómago, así. No, pues es que ese es el efecto chapil, pero el primero nomás. Voy a salir borracha de este episodio, Dios mío santo. No, no, no. Barbaridades, voy a decir. Pásenme al Andresito, por favor, un chapilito. Muchas gracias y salud, Juan Sebastián. Qué bueno que podamos apoyar estos emprendimientos de nuestro territorio y, desde luego, conociendo, reconociendo que los procesos son confiables y que desde la ancestralidad, es una bebida típica, ¿no? En Nariño, sobre todo en la zona andina. A su salud. Vean, les digo una cosa, o sea, me quedó, todo lo que él habló, me quedó ardiendo. Chapilito, galeras, chapilito, que yo vivo pues en la 26 y salgo a correr a la 27 y siempre miro todos los puestos de chapil ahí, de hervidos, con sus músicas, con sus músicas populares. Eso me gusta bastante a mí, yo creo que a vos también, ¿no? Lo popular, ¿no? O sea, que la gente sea autóctona, auténtica. Autóctona, propio, todo lo nuestro. ¿Vos sos gomela? No, yo soy, es que la gente piensa que porque yo soy rubia natural, soy gomela. Siempre piensan como que soy creída y cosas así, pero en realidad no, yo soy muy de la gente. Gente, a mí me gusta, por ejemplo, ir siempre a los mercados de los pueblos, estar con la gente de las veredas, tomar la lechita recién ordeñada de la vaca, o sea, yo soy muy de gente, o sea, a mí me encanta el plan campo, por ejemplo. El plan campo. O sea, muy autóctono. ¿Cuál es tu municipio favorito o tu escenario favorito, pues, de Nariño? Muy duro, ¿no? Porque hay muchísimos municipios que he visitado, muy lindos todos. Muchísimos. Pero el que se me quedó en el corazón es Cumbal. Cumbal porque la gente me trató de una manera increíble, son muy humildes, a uno lo atienden como una reina, mejor dicho. Y el volcán Cumbal es muy magnífico, es una cosa impresionante que yo en el video decía ¿Cómo digo y cómo muestro tanto en un minuto y medio? Porque mis videos son cortos. ¿Cómo hago eso? Yo creo que en eso que vos dijiste, sos muy buena. O sea, en poder hablar de cosas grandes en poco tiempo, ¿no? Yo, en mi experiencia, creo que el contenido corto es más digerible, es como de lo que decimos listo, lo vi y listo, como que ya. Y creo, o sea, para mí se me facilita más hacer contenido corto. La Pau que uno conoce se parece muchísimo a la de redes, pero yo, sin embargo, creo que te llego a ver más parchada cuando estamos cerca, o sea, cuando estamos de frente que en redes. Yo te veo muy refinada también, o sea, muy selectiva con tu lenguaje. No sé si es parte como de tu estrategia o si lo ves como algo bueno o tratas más de ser vos misma o asumes como un rol. ¿Cómo manejas eso? Bueno, yo siento que si yo soy yo misma, trato de ser lo más natural posible, de ser lo más auténtica. Solamente que, por ejemplo, a mí no me gusta meterme en ninguna controversia, que si Pepito habló de esto, ¿tú qué opinas? Ponen, yo no contesto esas cosas. Yo en eso, pues aquí entre los dos tal vez chismos y emoción, ¿cierto? Claro, claro, claro. Pero en redes yo prefiero que no armar discordia, que la gente me quiera a mí por el contenido que hago y no por el chisme. Que llegue no porque, ay, es que dijeron de tal parte que tú eras tal. O sea, eso no me interesa porque eso es tan banal y tan efímero que no crea un público objetivo. A mí me interesa que la gente me siga porque le gustan los viajes, porque le gusta la gastronomía, porque ama a Nariño y porque quiere ver a Nariño más allá. O sea, porque quiere mostrar a Nariño cómo lo hace a Coppi, ¿cierto? Sí, claro. Que, por ejemplo, lo del chapil me hizo recordar eso, ¿no? En una ruta gastronómica con a Coppi conocí cómo se hacía el chapil y yo no tomo trago. ¿Dónde fuiste? ¿A Ricaurte? Sí, pasamos por la reserva. ¿Por la planada? Por la planada y pasamos... ¿Conociste a los aguas? Ajá, sí, sí, es que un amigo es agua. ¿Ah, sí? Sí, entonces también he ido, pero he ido a la reserva. Bueno, eso es como otro parche, ¿no? Ya, ya, ya. Pero conocí como el tema del chapil con a Coppi, con todo el tema. ¿Lo sientes como en tu corazón esas ganas de visitar Nariño? O sea, ¿crees que tu contenido, digamos, su línea principal es el turismo? Sí, es que yo empecé a crear contenido gracias a que fui la reina departamental del turismo. Del turismo, ¿no? Yo lo que decía competir la otra vez era el de las reinas o de las modelos. Normalmente en redes sociales no importa lo que dicen, sino cómo se miren. Entonces, claro, se acaba su etapa y básicamente dejas de verla, ¿no? No te enganches con ella. Claro, y mueren. Vos estás más en el decir, en el que se importa lo que vos digas. Entonces, me volví reina departamental del turismo y le propuse eso a la gobernación. Y la gobernación dijo, listo, empecé a trabajar con la gobernación. Íbamos a municipios, conocí mucho a la gente. Me encantaba ir como reina a los municipios. ¿Empezaste? Empecé. Pero fuiste muy juiciosa. Y vienen y me llaman de la rap pacífico. Aprendí a ser muy organizada. Entonces, a mí cuando me contratan, yo hago todo lo que ellos me enseñaron. Entonces, yo hago una preproducción, hago una preproducción, me reúno con el cliente, hago un guión. O sea, la gente no hace eso. Los influencers no hacen eso. O sea, es que no está tan formalizado el trabajo. Entonces, a uno le dicen como, hágame un videíto. Y por eso los descuentos. Sí. Y por eso todo el mundo como que pormenoriza un poquito el trabajo que hacen los influencers. Y eso, mejor dicho. A mí me empezaron a llamar de tal marca, de tal marca, de tal marca. Entonces, yo dije, no. No voy a decir, cobro tanto, así no más, no. Sino que voy a formalizar. Ajá. Entonces, hice mi portafolio de servicios. Y cada año le voy ajustando el precio. Sí. ¿Cada cuánto le subes precio a tu contenido? Pues, para que veas que cada año, ¿no? Como con el ajuste que nos hace el gobierno, ¿no? Sí, vas ahí con él. Intento. Solamente que, claro, que si uno crece muy rápido y lo que les digo... En realidad, termina valiendo más de lo que cobras. Claro. Y lo que les digo a la gente es como, a veces la gente se guía mucho por seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes? En realidad, lo que importa es el engagement. Si puedes tener 100 mil seguidores, porque muchas tienen 100 mil seguidores, muchas y muchos. Pero, ¿tienen 100 likes? Pues, en realidad, esos seguidores como que no son tan reales. No es una comunidad, ¿no? No es una comunidad. La diferencia de una comunidad. Tal vez les gustó un video y ya. En cambio, yo no sé, pero bueno, tengo un muy buen engagement. Yo tengo 17 mil seguidores en Instagram. Y pues, yo siempre les digo, el 10% mínimo tiene que estar. Si no, el contenido no está funcionando. El 10% serían 1.700 de alcance. El 10% de alcance, pero en realidad, mis videos tienen más de 30 mil. Entonces, pues, depende, ¿no? Depende. Pero, entonces, yo les digo, guíense más porque público alcanza, no tanto por el número de seguidores. Claro, por el número de seguidores, pues, es como muy anticuado, ¿no? Como usted, ¿cuántos seguidores tiene? Y ya, según eso, ponele un precio al trabajo. Pero, en realidad, hay más que eso. Después vino COAG, también vino Unicentro. Tú eres embajadora de COAG, ¿no? Soy embajadora, actualmente soy de Unicentro, COAG y Smartfit, etc. Claro, o sea, siempre es importante aportarle a la marca, ¿no? Porque hay muchos clientes como muy nuevos en el tema que cogen un producto y lo tratan de formalizar. En este caso, pues, vemos muchas marcas de Chapil o muchas marcas de Gip, pero nos llevan como todo el proceso de branding, de entender de qué se tratan, de darles una propuesta de valor. Yo creo que lo que hacemos los influencers es aportar en que ellos entiendan cuál es su propuesta de valor, porque sin ella no podemos trabajar. ¿Te pasa eso? Bueno, eso exactamente. Y yo había trabajado también como, pues, influencer. Y tal vez la gente dice, ay, no, es que los influencers. Y pues, yo digo, sí influyo en la sociedad. Sí, es que es raro lo del término influencer, ¿no? Porque he llenado restaurantes con filas, o sea, pues, uno dijera, bueno, soy creador de contenido porque todos creamos contenido, pero tal vez sí, o sea, ahora me lo estoy tomando a pecho y digo, sí, soy influencer, ¿no? Sí, soy influencer. Bueno. Yo quisiera, Paola, que me cuente un poco cómo funciona el tema de ser embajadora de las empresas. Porque esa me parece que es una filosofía nacional que podemos adoptarla con otras empresas de acá del departamento, ¿no? Que podríamos hacerla con diferentes influenciadores y que sea una forma también de acercar a las empresas convencionales dentro de esto que venimos realizando, que venimos trabajando. Bueno, o sea, ellos tienen como unas políticas. Smartfit, por ejemplo, es muy relajado. Ellos son como, no te dicen cómo tienes que subir estructuradamente algo en específico, no tienes que subir tanto contenido, es como libre. Entonces, vos qué, te tomas las fotitos en el espacio. Las fotitos. Y diles sus máquinas, sino simplemente vas, es parte de tu vida. Es parte de tu vida. En cambio, con COAG sí es distinto. En COAG son dos historias mensuales y dos publicaciones mensuales, en donde se muestren características que sí nos van enviando un grupo que estamos nacionalmente. Eso fue muy bacano y decía, y en el mapita de COAG la única pastusa que aparece soy yo. Entonces, yo decía, bueno, está bien, está muy chévere, vamos representando bien el departamento. Y decía, no, muy buenas tus ideas. Entonces, hasta enero todos los contenidos salían en colaboración. Luego, pues ya les van dando oportunidad a otros de otras regiones. Pero chévere porque antes, ¿cuándo salía Pasto en un contenido de una marca tan grande nacional? Entonces, pues, pues, bien. Súper, ¿no? Pues claro, todo lo que es aportada es increíble. Paola, Juan Sebastián, quisiera hacerles a ustedes una pregunta que me parece que viene muy al lugar y es cómo ven ustedes el rol de nuestras entidades, de la administración pública, municipal, departamental, desde una visión positiva, propositiva, dentro de esta actividad de generación de empresa, de creación de contenidos que ustedes están desarrollando, ¿sí? Sí, me parece muy importante que se ha visto una diferencia, ¿no? Digamos que en mi caso personal llevo, pues, creo que estoy cumpliendo como nueve años en las redes sociales y he visto la transformación que ha tenido en la ciudad respecto a las redes sociales. O sea, hace ocho años, ponele, yo era de los poquitos que había influencers en la ciudad y, pues, mis nichos eran abiertos para todo mundo. Entonces, si un día estaba hablando de Puercornado, al otro día estaba hablando de Azabad Spa, de la clínica de Yesi, el masaje reductor, y luego helados de la Paila Gourmet, ponele. Entonces, pasaba eso en mis épocas y la gente me buscaba más que todo por, digamos, lo mediático que se hacía mi contenido por ser de los primeros que se dedicaba al tema, ¿no? Pero poco a poco se ha ido transformando, se ha ido abriendo un gremio y eso ha hecho que las personas hayan ido aprendiendo también para que sus entidades, sus marcas lleguen más lejos, no solo a través del efecto mediático, sino también sabiendo lo que vos dices, que cada persona representa algo diferente, ¿no? O sea, yo ya no me voy a poner a promocionar clínicas de belleza, viendo tantas chicas, modelos, voz, que pueden hablar de eso. Y, por ejemplo, para el sector de la gastronomía, pues, a mí sí me gusta más personalmente, pero también está Pasto Food, que hace unos reviews, pues, muy completos de todos los lugares a los que visitan. Entonces, y las empresas lo empiezan a ver. Ya no es como contratar y esperar que le vaya medio bien, sino, pues, contratar, pero, pues, dándose cuenta de que esa campaña que está haciendo tiene impacto. Exacto. Eso me parece a mí que es lo que está pasando y más allá de eso, pues, como gremio nos pueden seguir fortaleciendo, entendiendo que esto es necesario, esto ya es parte de nuestras vidas, por más de que yo, por ejemplo, me he querido dar descansos de las redes sociales y nunca he podido. Siempre es como, ahora sí ya voy a descansar unos dos, tres meses y siempre hay algo por hacer que tiene que ver con redes. No, eso no se puede hacer, Juanse, ¿cómo se te ocurre? No se puede hacer, vos sos el mejor ejemplo de la constancia y la disciplina. No puedes dejar las redes sociales, o sea, si antes me metiste en esto, te toca seguir y eso de descansar no se puede. Sí, es verdad, es difícil. Porque las redes sociales ahora son mucho más efímeras que antes. Antes tal vez vos eras el único, entonces, bien. Yo creo que desde lo estatal se han comprometido mucho más en pensar que las redes sociales y que los influencers son necesarios dentro de la comunicación. Totalmente. Me parece muy chévere, y Juansebastián y Paola, quiero aquí hacer un paréntesis y decirles que es el propósito que desde ACOPI venimos impulsando. Nosotros somos un gremio nacional que llevamos 35 años en el departamento de Nariño, 75 años en Colombia, tenemos más de tres excepcionales en todo el país, venimos acompañando programas, como ustedes lo decían, de carnaval artesano, de gastrodiversa, que nacen desde nuestra gremiación, con apoyos de diferentes entidades, de diferentes propuestas. Asimismo, este tipo de espacios de promover foros, encuentros, entrevistas, y que la dinámica en la que ustedes de manera franca, desde su posición juvenil y desde el entorno económico en el que se desempeñan, nos digan, nos regañen a quienes estamos a veces ocupando estos cargos empresariales de por dónde debemos orientarnos, de seguir apoyando al turismo. Desde luego, quizá este nuevo periodo del alcalde, del gobernador, aún es demasiado prematuro para lanzar un juicio. Sí, es preguntarles a ustedes cómo podemos desde las entidades, gremios, cámaras de comercio, secretarías, alcaldía, gobernación, poder apoyar esa labor que ustedes hacen, muchas veces de poder visualizar, de conocer, de despertar el sentido de pertenencia de nuestro territorio. Sí, yo creo que aquí lo que pasa es que haya habido un cambio generacional. O sea, había una forma de hacer las cosas antes de las redes sociales y hay una nueva forma de hacer las cosas ahora con las redes sociales. Y que la pandemia potencializó muchísimo. Ah, sí, la pandemia afianzó muchísimo porque ya la gente dio la necesidad de hacerse virtual, de consumir virtual. Y lo que pasaba antes era que, pues, digamos que los medios ya estaban establecidos, ya estaban institucionalizados, entonces la comunicación llegaba a esos límites, digamos. Ahora, pues, tienes a niños de 17, 16 años que saben hacer contenidos, que los saben grabar, que los saben editar, que los publican y que tienen unos resultados increíbles. Y es la, yo creo que está en la autenticidad de estas personas, de estos niños, por ejemplo, en lograr a semejantes impactos tan impresionantes que yo, de verdad, voy cada vez sintiéndome más viejo. Pareces viejo hablando. Cada vez yo me siento más abuelo en el tema de las redes sociales, que yo trato de aprender de ellos. O sea, yo desde mi rol, de ser una persona de 28 años, trato de aprender de ellos. Pareces mayor, ¿eh? Imagínate. Mentira, mentira. Imagínate los empresarios. ¿Cómo hacen para entender que estas personas tan jóvenes tienen tantas capacidades y están dadas por su creatividad? Bueno, pero yo creo que el gobernador y todo el tema, yo creo que estamos en otra era y tienen que entenderlo, como dicen las instituciones estatales. Por ejemplo, yo siento que a Copi le ha dado mucho. O sea, como decir, tenemos convocatoria para influencer para que se vaya a la ruta de Tumaco. Eso es un gran avance y es un gran apoyo. Pero yo pienso, ¿no? Estaba pensando y diciendo cómo pueden apoyar. ¿Por qué no ser diferentes? ¿Por qué no apoyar lo nuestro? Así como promulgamos, como aplicar. Porque lo nuestro no solamente es el campesinado, por ejemplo. Lo nuestro también es el talento nariñense. Aquí hay músicos buenísimos. O sea, hay cineastas buenísimos. Y el arte dónde está, dónde queda. No se apoya en realidad. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en el tema de los influencers. ¿Por qué no realizar una organización? Porque hay bastantes, ¿no? Ya hay un... Ya hay un gremiecito grande. Un gremiecito un poquito más grande. Cosa que no ha pasado. Yo no he visto en otros departamentos de pronto. Pero que sí desde lo estatal se organice como... Bueno, tenemos este grupo de influencers. Así como sacan un rubro para televisión, para radio. Que eso está para otra población. Que está bien, está mal. Pues toca seguir con los medios convencionales. Pero hay mucha gente que ya no ve televisión. Menos televisión como regional. No, no, no. Ya no ve televisión. O no ve Netflix. O no ve por allá el Facebook. Casi que no. Mi generación ya no la ve. Mi generación ve TikTok e Instagram, por ejemplo. Y la generación más chiquita ve TikTok. Y ni sé qué aplicaciones que salen, ¿cierto? Sí, sí, sí. O otras distintas. Entonces, ¿por qué no hacer un grupo de influencers? Y decir, hay este evento, esto va para ti. Hay este evento, esto va para ti. ¿Sí? O sea, todos tenemos cómo mostrar nuestro departamento. Y yo decía, imagínate. Yo tengo 17 mil seguidores. Si los 17 mil seguidores de verdad me quisieran. Y le dieran like a todo lo que publico. Eso no solamente se miraría en pasto. Eso se miraría a nivel nacional. Es decir, que si nosotros somos de verdad una red. Y formamos una red. Y nos apoyamos entre la red. El departamento puede ser visible mucho más de lo que fue con el carnaval. Pero eso debe ir acompañado, Paola y Juan Sebastián, de un mensaje, ¿no? Y es el que yo les decía. O sea, de parte de las entidades convencionales, entidades de orden privado, de orden público, departamento, gobernador, alcalde, municipio, etcétera. Es completamente claro, ¿no? Y creo que la… digamos el llamado está ahí, está muy pendiente, está presente. Pero también de parte de los empresarios de esta área digital a mostrar una cara bonita, ¿no? De nuestro departamento a mostrar las cosas buenas y con responsabilidad. Y eso también, pues sin querer decir que altere el contenido de lo que están mostrando o que altere la naturaleza y la idiosincrasia de cada persona. Porque digamos que desde el plus que hace que una persona le dé clic, que le dé seguir y todo eso. Sí hacerlo dentro de un enfoque, de un marco, de una campaña de decir, yo amo a Nariño, yo amo a Pasto. Ya ve, ese es el eslogan. Y hombre, mujer, niño, niña, vamos a mostrar lo mejor que tenemos y hacerlo dentro de un marco de responsabilidad. Completamente de acuerdo con lo que decía Paola, que las cosas llegan en su momento, que cada situación, cada contrato, cada persona llega. Pero qué importante que tengamos esa filosofía, que sería eso en común de trabajar unidos, principalmente por poder engrandecer el departamento de Nariño desde todas nuestras condiciones, turística, empresarial, cultural, gastronómica, absolutamente todo. Nosotros en eso, por ejemplo, una idea, ¿no? Podríamos hablar con gobernación, con alcaldía, para que el contenido que ustedes estén haciendo también permita visibilizar a los artistas jóvenes, ¿no? De artesanía, de pintura, de escultura, de poesía, cuenteros, titiriteros, escritores. O microempresarios, porque... O músicos. El microempresario no tiene la plata para decir, te contrato influencer. Están pesando. Y algunos sí le apuestan, pero no tienen. Yo creo que nosotros como influencers tenemos la capacidad de ser red, ¿no? De conectarnos, de dinamizar un poquito más que otros gremios, porque otros gremios están como, pues, más como hacia lo conservador, hacia la tradición. En cambio, nosotros sí estamos muy a la vanguardia de mostrar las cosas a través de las redes sociales. Por eso es que digo que ojalá el gobernador no se escuche, porque esta es la red. Señor gobernador, esta es la red que se necesita. Sí, efectivamente esta es la red. No, la red de todos los jóvenes que estamos creando, ¿no? Totalmente, es que esto no es como ayudemos al sector de los influencers para que crezcan, sino a lo bien es que las repercusiones son muy inmediatas, son muy visibles. O sea, las únicas plataformas que tienen Analytics, que la gente a lo bien puede ver hasta dónde puede llegar el contenido, a quién le llegó, cuántas veces. Y gratis es. Claro, todo eso está a la mano. O sea, este es el único gremio que puede tener como esa capacidad de conectar, ¿no? De hacer red, de dinamizar. Yo creo que esa es la gran diferencia y hay que entender como entidades, como instituciones, que no es como ayudarlos, hay que ayudarlos a ellos para que no, sino que a lo bien son muy necesarios. Yo siempre digo, ¿dónde está el poder? Pues en lo estatal, que es el poder del gobierno, en el poder de la comunicación y en el poder está el dinero. Entonces, son los tres entes de poder más fuertes y nosotros tenemos uno que es la comunicación. Yo quería hacerles probar un ajicito antes de que se vayan, para que se vayan bien comidos. Y ajicito pastuso para finalizar esta tertulia, para que se vayan bien comidos de una vez. Ay, muchas gracias. Qué rico. Ajicito de agualongo, el más picante les di para ver cómo les va. ¿Usted qué tal para picante? Ah, buenísima. ¿Sí? Una vez me metí un ají crudo allá en el reinado. Ajá. ¿Qué, pero qué, para...? No, no, así, yo les dije, yo soy buena para el picante y me lo metí el ají. Ajá. Y la reinada así, nariño, y yo. Coma, coma. Y a mí nada me hizo, y ella roja. A ver, que está picante. Está rico, muy rico, muy buen producto nariñense también, ¿no? A ver. El salvaje, ese es el más picante, está bien picocito. Sí está picante. Para unas empanaditas. Sí está picante. Para el otro, no está picante. Está picocito, está picocito, es que tienes que comérselo todo, pues. Está picocito, está picocito. Pues vean, mis queridos, mis queridos amigos, mis queridos invitados de este primer encuentro, les agradezco. O sea, todo lo que ustedes han aportado en esta primera conversación, servirá para que pase esto que vos dices, que es que vengan más personas, que hablemos de cómo se hace esta vaina, de que la entendamos, entendamos el modelo que hace el otro, para que, pues, nos demos cuenta de que esto es un gremio de verdad, que esto no es unos niños que andan allá con un celular haciendo videos, que a la larga sí es eso, pero que tienen creatividad, que en realidad saben qué es lo que están haciendo. Me pueden seguir en mis redes sociales como paolasantacruz-model en Instagram y en TikTok. Vale, no, gracias, Peito. Andresito. Bueno, muchísimas gracias, Juan Sebastián, Paola, muy chévere, en verdad que muy ilustrativo y muy, muy bonito todo lo que pudimos conversar hoy. Esperemos que el desarrollo de esta actividad que venimos liderando desde el gremio con Mambo tenga un impacto importante sobre la comunidad empresarial, sobre los influenciadores y genere y despierte ese sentido de pertenencia, de región, de apoyar a nuestra gente, a nuestro talento, a nuestras empresas, que eso es lo que venimos impulsando finalmente desde ACOPI. Muchísimas gracias, muy contento, muy satisfecho con esto que pudimos realizar hoy y tendremos la posibilidad de seguir acompañando y desarrollando estas actividades. Cordial saludo, feliz tarde. Dios me les pague.